cuentos de hadas de charles perraud traducido por teodoro varó esta grabacion de librivox está en el dominio público grabado por víctor villarraza barba azul en otro tiempo vivia un hombre que tenia hermosas casas en la ciudad y en el campo vajilla de oro y plata muebles muy adornados y carrozas doradas pero por desgracia su barba era azul color que le daba un aspecto tan feo y terrible que no habia mujer ni jóven que no huyera á su vista una de sus vecinas señora de rango tenia dos hijas muy hermosas pidióle una en matrimonio dejando á la madre la eleccion de la que habia de ser su esposa ninguna de las jóvenes queria casar con él y cada cual lo endosaba á la otra sin que la otra ni la una se resolvieran á ser la mujer de un hombre que tenia la barba azul además aumentaba su disgusto el hecho de que habia casado con varias mujeres y nadie sabia lo que de ellas habia sido barba azul para trabar con ellas relaciones llevolas con su madre tres o cuatro amigos íntimos y algunas jóvenes de la vecindad a una de sus casas de campo en la que permanecieron ocho días completos que emplearon en paseos partidos de caza y pesca bailes y tertulias sin dormir apenas y pasando las noches en decir chistes tan agradablemente se deslizó el tiempo que á la menor parecióle que el dueño de la casa no tenia la barba azul y que era un hombre muy bueno y al regresar á la ciudad celebraron la boda al cabo de un mes barba azul dijo á su esposa que se veia obligado á hacer un viaje á provincias que á lo menos duraría seis semanas siendo importante el asunto que á viajar le obligaba rogóle que durante su ausencia se divirtiese cuanto pudiera invitara á sus amigas á acompañarla fuera con ellas al campo si de ello gustaba y procurara no estar triste aquí tienes añadió las llaves de los dos grandes guardamuebles estas son las de la vajilla de oro y plata que no se usa diariamente las que te entrego pertenecen á las cajas donde guardo los metales preciosos estas las de los cofres en los que están mis piedras y joyas y aquí te doy el llavín que abre las puertas de todos los cuartos esta llavecita es la del gabinete que hay al extremo de la gran galería de abajo ábrelo todo entra en todas partes pero te prohíbo penetrar en el gabinete y de tal manera te lo prohíbo que si lo abres puedes esperarlo todo de mi cólera prometióle atenerse exactamente á lo que acababa de ordenarle y él después de haberla abrazado metióse en el carruaje y emprendió su viaje las vecinas y los amigos no esperaron a que les llamasen para ir a casa de la recién casada pues grandes eran sus deseos de verlo todo que no se atrevieron a realizar estando el marido porque su barba azul les espantaba acto continuo pusiéronse a recorrer los cuartos los gabinetes los guardarropas siendo sorprendente la riqueza de cada habitación subieron en seguida a los guardamuebles donde no se cansaron de admirar el número y belleza de los tapices camas sofás papeleras veladores mesas y espejos que reproducían las imágenes de la cabeza á los pies y en los que los adornos los unos de cristal de plata y dorados los otros eran tan bellos y magníficos que iguales no se habían visto no cesaban de ponderar y envidiar la dicha de su amiga que no se divertía viendo tales riquezas pues la dominaba la impaciencia por ir a abrir el gabinete de abajo empujóla la curiosidad y sin fijarse en que faltaba á la educación abandonando á sus amigos bajó por una escalerilla reservada con tanta precipitación que dos o tres veces corrió peligro de desnucarse al llegar a la puerta del gabinete detúvose algún tiempo pensando en la prohibición de su marido y reflexionando que la desobediencia podía atraerle alguna desgracia pero la tentación era tan fuerte que no pudo vencerla y tomando la llavecita abrió temblando la puerta del gabinete al principio nada vio debido á que las ventanas estaban cerradas al cabo de algunos instantes comenzaron á destacarse los objetos y notó que el suelo estaba completamente cubierto de sangre cuajada y que en ella se reflejaban los cuerpos de varias mujeres muertas y sujetas á las paredes estas mujeres eran todas aquellas con quienes barba azul había casado á las que había degollado una tras otra creyó morir de miedo ante tal espectáculo y se le cayó la llave del gabinete que acababa de sacar de la cerradura después de haberse repuesto algo cogió la llave cerró la puerta subió á su cuarto para dominar su agitación sin que lo lograse pues era extraordinaria habiendo notado que la llave del gabinete estaba manchada de sangre la enjugó dos ó tres veces pero la sangre no desaparecía en vano la lavó y hasta la frotó con arenilla y asperón pues continuaron las manchas sin que hubiera medio de hacerlas desaparecer porque cuando lograba quitarlas de un lado aparecían en el otro barba azul regresó de su viaje la noche de aquel mismo día y dijo que en el camino había recibido cartas noticiándole que había terminado favorablemente para él el asunto que le había obligado á ausentarse la esposa hizo cuanto pudo para que creyese que su inesperada vuelta la había llenado de alegría al día siguiente le pidió las llaves y se las entregó tan temblorosa que en el acto adivinó todo lo ocurrido por qué no está con las otras la llavecita del gabinete le preguntó probablemente la habré dejado sobre mi mesa contestó dámela enseguida añadió barba azul después de varias dilaciones forzoso fué entregar la llave miró la barba azul y dijo á su mujer a qué se debe que haya sangre en esta llave lo ignoro contestó más pálida que la muerte no lo sabes replicó barba azul yo lo sé has querido penetrar en el gabinete pues bien entrarás en él é irás á ocupar tu puesto entre las mujeres que allí has visto al oír estas palabras arrojóse llorando á los pies de su esposo y pidióle perdón con todas las demostraciones de un verdadero arrepentimiento por haberle desobedecido hubiera conmovido á una roca tanta era su aflicción y belleza pero barba azul tenía el corazón más duro que el granito es necesario que mueras le dijo y morirás en el acto puesto que es forzoso murmuró mirándole con los ojos anegados en llanto concédeme algún tiempo para rezar te concedo diez minutos replicó barba azul pero ni un segundo más en cuanto estuvo sola llamó á su hermana y le dijo anita de mi corazón sube á lo alto de la torre y mira si vienen mis hermanos me han prometido que hoy vendrán á verme y si les ves hazles seña de que apresuren el paso subió anita a lo alto de la torre y la mísera le preguntaba á cada instante anita hermana mía ves algo y anita contestaba sólo veo el sol que centellea y la hierba que verdea barba azul tenía una enorme cuchilla en la mano y gritaba con toda la fuerza de sus pulmones á su mujer baja en seguida ó subo yo un instante por piedad un instante por piedad un instante por piedad un instante por piedad le contestaba su esposa y luego decía en voz baja anita hermana mía ves algo su hermana respondía sólo veo el sol que centellea y la hierba que verdea y la hierba que verdea baja pronto bramaba barba azul o subo yo bajo contestó la infeliz y luego preguntó anita hermana mía viene alguien sí veo una gran polvareda que hacia aquí avanza son mis hermanos ay no hermana mía es un rebaño de carneros bajas ó no bajas posiferaba barba azul un momento otro instante no más exclamó su mujer y luego añadió anita hermana mía viene alguien veo contestó dos caballeros que hacia aquí se encaminan pero aun están muy lejos alabado sea dios exclamó poco después son mis hermanos les hago señas para que apresuren el paso barba azul se puso á gritar con tanta fuerza que se estremeció la casa entera bajó la infeliz mujer y fue arrojarse á sus pies llorosa y desgreñada de nada han de servirte las lágrimas le dijo has de morir luego agarró la de los cabellos con una mano y levantó con la otra la cuchilla para cortarle la cabeza la infeliz hacia él volvió la moribunda mirada y rogóle le concediese unos segundos no no rugió aquel hombre encomiéndate á dios y al mismo tiempo levantó el armado brazo en aquel momento golpearon con tanta fuerza la puerta que barba azul se detuvo abrieron y entraron dos caballeros quienes desnudando las espadas corrieron hacia donde estaba aquel hombre que reconoció á los dos hermanos de su mujer el uno perteneciente a un regimiento de dragones y el otro mosquetero y al verles escapó persiguieronle tan de cerca a ambos hermanos que le alcanzaron antes que hubiera podido llegar a la plataforma le atravesaron el cuerpo con sus espadas y le dejaron muerto la pobre mujer casi tan falta de vida estaba como su marido y ni fuerzas tuvo para levantarse y abrazar a sus hermanos resultó que barba azul no tenía herederos con lo cual todos sus bienes pasaron a su esposa quien empleó una parte en casar a su hermana anita con un joven gentil hombre que hacia tiempo la amaba otra parte en comprar los grados de capitán para sus hermanos y el resto se lo reservó casando con un hombre muy digno y honrado que la hizo olvidar los tristes instantes que había pasado con barba azul moraleja de lo dicho se deduce si el cuento sabes leer que al curioso los disgustos suelen venirle á granel la curiosidad empieza nos domina y una vez satisfecha ya no queda de ella siquiera el placer pero quedan sus peligros que has de evitar por tu bien otra moraleja a tiempos ya muy lejanos se refiere aqueste cuento mas ahora aunque el marido devorado esté por celos y tenga la barba azul ó bien negro tenga el pelo le domina la mujer con la dulzura y talento para que haya paz en casa ya sabéis cuál es el medio fin de barba azul sección número 7 de cuentos de hadas de charles perro traducido por teodoro varó esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por víctor villarraza maese zapirón ó el gato con botas dejó un molinero por todo patrimonio á sus tres hijos el molino el asno y el gato el reparto fué cosa breve sin necesidad de la intervención del notario ni del procurador quienes se hubieran comido muy pronto la pobre herencia al hijo mayor correspondióle el molino al segundo el asno y al menor el gato este no podía consolarse de haberle tocado tan pobre lote y se decía mis hermanos podrán ganarse la vida honradamente formando sociedad pero cuando me haya comido el gato y hecho un manguito con su piel no me quedará otro recurso que morirme de hambre maese zapirón que oía estas palabras pero sin que al parecer fijara en ellas la atención le dijo no os pongáis triste señor amo dadme un saco y un par de botas para penetrar en la maleza y os convenceréis de que el lote que os ha correspondido no es tan malo como creéis aunque el dueño del gato no hizo gran caso de lo que le dijo como le había visto hacer tantas travesuras para cazar ratas y ratones en particular cuando se colgaba de los pies o se metía en la harina haciendo el muerto tuvo alguna esperanza de salir de su miseria cuando el gato tuvo lo que había pedido calzose resueltamente las botas y poniéndose el saco a la espalda cogió los cordones con sus dos patas y se fue a un conejar donde había muchos conejos metió salvado y cerrajas en el saco y tendiéndose como si estuviera muerto esperó a que algún gazapo poco entendido en mañas se colase en el saco para comer lo que dentro había puesto apenas estuvo en el suelo cuando un aturdido gazapillo metióse en el saco y maese zapirón tiró en el acto los cordones cogió el gazapo y lo mató sin misericordia muy orgulloso de su presa fuese al palacio del rey y pidió hablarle le hicieron subir a la cámara real y en cuanto entró hizo una gran reverencia y dijo al rey señor el marqués de la chirimía este fue el título que dio a su amo me ha encargado os ofreciera este conejo di al marqués contestó el rey que le doy las gracias y recibo con gusto su regalo otro día maese zapirón fue a un campo de trigo donde se ocultó teniendo el saco abierto como de costumbre y cuando se hubieron metido en él dos perdices corrió los cordones y cazó las dos fuese enseguida a regalarlas al rey como había hecho con el conejo el rey las recibió muy contento y mandó que le dieran una propina durante algunos meses el gato continuó llevando al rey conejos y perdices como regalo de su amo supo un día que el monarca debía ir a pasear con su hija la más bella de las princesas a orillas del río y dijo al pobre hijo del molinero si queréis seguir mi consejo ganáis una fortuna y para lograrlo no tenéis más que hacer sino bañaros en el punto del río que yo os indicaré y luego dejadme obrar el marqués de la chirimía hizo lo que su gato le aconsejaba sin adivinar lo que se proponía mientras se estaba bañando pasó el rey y el gato comenzó a gritar tan recio como pudo socorro 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 el marqués de la chirimía se ahoga a sus gritos el rey asomó la cabeza a la portezuela reconoció el gato que le había traído conejos y perdices tantas veces y ordenó a su escolta que fuese volando en socorro del marqués de la chirimía mientras sacaban del río al pobre marqués el gato se acercó a la carroza y dijo al rey que durante el tiempo que su amo había estado bañándose habían venido ladrones y se habían llevado sus vestidos a pesar de haber dado voces con toda la fuerza de que era capaz el pijín había ocultado los vestidos debajo de una gruesa piedra el rey ordenó en el acto a oficiales de su guardarropa que fuesen a buscar uno de los más hermosos vestidos para el señor marqués de la chirimía con quien el monarca se mostró muy amable y como los ricos vestidos que acababan de traerle pusiesen más de relieve su buen aspecto pues era guapo y bien formado la hija del rey le dijo que era muy buen mozo y bastaron dos o tres miradas del marqués muy respetuosas y algo tiernas para que la princesa se enamorara locamente de él el rey quiso que subiera al coche y hablara con él muy alegre el gato de ver que sus planes comenzaban a tener buen éxito se adelantó y habiendo encontrado dos campesinos que guadañaban un prado les dijo buenas gentes que estáis guadañando si no decís al rey que este prado pertenece al señor marqués de la chirimía seréis destrozados hasta hacer gigote de vuestras carnes el rey no dejó de preguntar a los guadañeros de quién era el prado en el que trabajaban y como la amenaza de maese zapirón les había espantado ambos contestaron a un tiempo pertenece al señor marqués de la chirimía tenéis una magnífica propiedad le dijo el rey es un prado respondió el marqués que no deja de producirme muy buena renta cada año el gato que continuaba teniendo la delantera encontró varios cegadores y les dijo buenas gentes que estáis cegando si no decís que todos estos trigos pertenecen al señor marqués de la chirimía seréis destrozados hasta hacer gigote de vuestras carnes pasó el rey poco después y quiso saber quién era el dueño de todos los trigos que veía pertenecen al señor marqués de la chirimía contestaron los cegadores y el rey expresó de nuevo su contento al marqués el gato que no había dejado de ir delante de la carroza dirigía las mismas palabras a cuanto se encontraba y el rey estaba maravillado de los muchos bienes del señor marqués de la chirimía maese zapirón llegó por último a un hermoso castillo cuyo dueño era un ogro el más rico que se haya visto pues todas las tierras por donde el rey había pasado dependían del castillo el gato que había procurado informarse de quién era el ogro y lo que sabía hacer pidió hablarle diciendo que no había querido pasar tan cerca del castillo sin haber tenido el honor de ofrecerle sus respetos el ogro le recibió con toda la finura de que es capaz un ogro y le invitó a descansar me han asegurado dijo el gato que tenéis el don de transformaros en toda suerte de animales como por ejemplo en león en elefante es verdad contestó el ogro bruscamente y para mostraroslo me veréis convertido en león tan grande fue el espanto del gato al hallarse delante de un león que de un salto se fue al alero del tejado no sin pena y peligro a causa de sus botas que de nada le servían para andar por encima de las tejas cuando el ogro hubo recobrado su primitiva forma el gato bajó del tejado y confesó que había tenido miedo también me han asegurado añadió maese zapirón pero no puedo creerlo que podéis tomar la forma de los más pequeños animales como por ejemplo convertiros en rata y en ratoncillo os confieso que tal cosa la tengo por del todo imposible imposible exclamó el ogro ahora veréis apenas hubo pronunciado estas palabras cuando se transformó en un ratoncillo que comenzó a correr por el suelo en cuanto el gato lo hubo visto lo cogió y se lo comió mientras tanto el rey que al pasar fijose en el soberbio castillo quiso entrar en él oyó el gato el ruido de la carroza que atravesaba el puente levadizo salió al encuentro del monarca y le dijo sea bienvenida vuestra majestad al castillo del señor marqués de la chirimía también os pertenece este castillo señor marqués preguntó el rey es imposible hallar cosa más agradable que este patio y los edificios que le rodean veamos el interior el marqués dio la mano a la joven princesa y siguiendo al rey que subió el primero entraron en una gran sala en donde hallaron una magnífica comida que el ogro había mandado disponer para sus amigos que debían verle aquel mismo día pero que no se habían atrevido a entrar al saber que el rey estaba allí el monarca muy satisfecho de las buenas cualidades del señor marqués lo mismo que la princesa que estaba locamente enamorado de él al ver los grandes bienes que poseía le dijo después de haber bebido cinco o seis veces de vos depende señor marqués que seáis mi yerno el marqués hizo una gran reverencia y aceptó el honor que le dispensaba el rey y aquel mismo día casó con la princesa el gato llegó a ser un señor muy principal y sólo cazó ya ratones por diversión moraleja vale mucho una herencia pero más vale el ingenio el trabajo y el dale dale de la constancia cualidades que abaten grandes montañas no te asuste ni venza el ser muy pobre que el talento abrir puede ancho horizonte y la riqueza del hombre laborioso es recompensa fin de maese zapirón o el gato con botas sección número 8 de cuentos de hadas de charles perro traducido por teodoro varó esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por víctor villarraza las hadas cierta viuda tenía dos hijas la mayor tanto se le asemejaba en el carácter y el rostro que quien la veía a su madre miraba y una y otra eran tan poco amables y tan orgullosas que no había manera de vivir con ellas la menor era el exacto retrato de su padre por su dulzura y honestidad y cuantos la conocían afirmaban que era joven hermosísima de alma y de cuerpo como cada cual ama a su semejante con delirio quería la madre a la mayor y era grande su aversión por la otra a quien obligaba a comer en la cocina condenándola a un trabajo incesante veíase obligada la pobre criatura a ir dos veces al día en busca de agua a un punto que distaba más de media legua de la casa regresando con una enorme jarra llena un día que estaba en la fuente acercósele una pobre mujer y rogóle le diese de beber con mucho gusto mi buena madre le contestó la hermosa joven y levantando la jarra llenó la de agua en el sitio de la fuente donde más cristalina era y luego la sostuvo presentándola a la vieja para que bebiera con toda comodidad una vez hubo apagado su sed la pobre mujer le dijo eres tan bella tan hermosa y tan honesta que quiero hacerte un don a cada palabra que dirás saldrá de tu boca una flor o una piedra preciosa la vieja era un hada que había tomado las apariencias de una pobre mujer de aldea por ver hasta dónde llegaba la bondad de la joven en cuanto llegó a su casa riñola su madre porque volvía tan tarde de la fuente perdón os pido madre mía contestó la pobre joven por haber tardado tanto tiempo al decir estas palabras le salieron de la boca dos rosas dos perlas y dos gruesos diamantes qué veo exclamó su madre llena de admiración me parece que te saltan de la boca perlas y diamantes a qué se debe eso hija mía fue la vez primera que la llamó hija la pobre joven le contó candorosamente lo que le había pasado y mientras habló saltaron diamantes en número infinito de sus labios es necesario que envíe mi otra hija a la fuente dijo la madre mira lo que sale de la boca de tu hermana cuando habla no te gustaría poseer el mismo don para alcanzarlo no tienes más que ir por agua a la fuente y cuando una pobre mujer te pida de beber complacerla con mucha amabilidad no faltaba más exclamó la mayor ir yo a la fuente quiero que vayas en seguida ordenó la madre a la fuente fuese pero murmurando durante todo el camino llevóse la más hermosa jarra de plata que había en la casa y cuando llegó a la fuente vio salir del bosque una dama magníficamente vestida que le pidió de beber era la misma hada que se había aparecido a su hermana pero esta vez se presentaba con las maneras y vestidos de una princesa por ver hasta dónde llegaba la maldad de la joven acaso he venido aquí le contestó con rudeza la orgullosa para daros de beber creéis que para eso he traído una jarra de plata aquí está la fuente y si tenéis sed bebed contestóle el hada sin que sus palabras revelasen irritación no eres buena y puesto que tan poca es tu amabilidad te concedo un don a cada palabra que pronuncies saldrá de tu boca una culebra o un galápago al regresar a la casa gritóle su madre en cuanto la vio y bien hija mía y bien madre mía contestó secamente mientras saltaban de su boca dos víboras y dos galápagos cielo santo exclamó la madre tu hermana tiene de ello la culpa y me la pagará dicho esto corrió detrás de la menor para golpearla y la pobre joven escapó y fuese al bosque próximo donde se refugió yola el hijo del rey que volvía de caza y al verla tan hermosa le preguntó qué hacía sola en tal sitio y por qué lloraba ah señor sollozó mi madre me ha echado de casa el hijo del rey que vio salir de su boca cinco o seis perlas y otros tantos diamantes rogóle le dijera a qué se debía tal maravilla refirióle la joven su aventura de la fuente enamorose de ella el príncipe y considerando que el don que poseía valía más que la dote que le pudiese tener otra mujer llevó la al palacio de su padre y casó con ella en cuanto a la hermana mayor tanto se hizo aborrecer que su madre la echó fuera y después de haber andado mucho la desgraciada sin encontrar quien quisiera recibirla murió en un rincón del bosque moraleja con diamantes y dinero mucho se obtiene en verdad pero con dulces palabras aún se obtiene mucho más otra moraleja la honradez tarde o temprano alcanza su recompensa y con frecuencia se logra cuando en ella no se piensa sección número 9 de cuentos de hada de charles perro traducido por teodoro varó esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por víctor villarraza la cenicienta o la chinela de cristal érase un gentil hombre que casó en segundas nupcias con una mujer altiva y uraña como otra no haya habido tenía dos hijas como ella orgullosas y que en todo se le asemejaban el esposo tenía una hija cuya dulzura y bondad nadie aventajaba cualidades que asemejaban las de su difunta madre que fué buena entre las buenas apenas celebradas las bodas la madrastra hizo pesar su pésimo carácter sobre la joven cuyas buenas cualidades no podía sufrir tanto menos cuanto comparadas con las de sus hijas éstas aparecían más despreciables encargóle las más humildes faenas de la casa debía fregar los platos y los chismes todos de la cocina barría los cuartos de la señora y de sus dos hijas dormía en el granero y en un mal jergón mientras sus hermanas estaban en habitaciones bien amuebladas tenían camas lujosas y grandes espejos en los que se veían de la cabeza a los pies la desdichada sufría con paciencia y no osaba quejarse a su padre quien la hubiera reñido pues estaba dominado por su mujer cuando había terminado su tarea iba a un rincón de la chimenea y se sentaba encima de la ceniza lo que dio origen a que le aplicaran un feo mote mas la menor que no era tan mala como su hermana la llamaba cenicienta a pesar de lo cual la pobrecita con sus remendados vestidos era cien veces más hermosa que sus hermanas a pesar de sus magníficos trajes en aquel entonces el hijo del rey dio un baile al que invitó a todas las personas distinguidas y también a las dos señoritas que figuraban en primera línea entre las de aquel país éte las ocupadas en escoger los vestidos y adornos que mejor habían de sentarles de lo cual había de resultar aumento de trabajo para la cenicienta porque ella era la que repasaba la ropa de sus hermanas y cuidaba del atadillo y pliegues de sus jugones sólo se hablaba del traje que se pondrían yo dijo la mayor llevaré el vestido de terciopelo rojo y un aderezo de inglaterra yo añadió la menor me pondré las hallas que acostumbro llevar pero en cambio ostentaré mi manto recamado de flores de oro y mi adorno de diamantes que es joya de las mejores mandaron llamar a una buena peinadora para que hicieran maravillas y enviaron por lunares a la tienda donde mejor los fabricaban llamaron a la cenicienta para pedirle su opinión porque su gusto era exquisito y les dio excelentes consejos y hasta se ofreció para peinarlas lo que aceptaron sus hermanas mientras las estaba peinando le dijeron cenicienta te gustaría ir al baile ay señoritas ustedes se burlan de mí no es al baile donde debo ir tienes razón cómo reirían si viesen a una joven como tú en el baile otra que no hubiese sido la cenicienta las hubiera peinado mal pero era buena y las peinó perfectamente bien casi dos días estuvieron sin comer tanta era su alegría rompieron más de doce lazos a fuerza de apretar para que su talle fuese más chiquitito y pasaron todo el tiempo delante del espejo por fin llegó el tan deseado día fuéronse al baile y con la mirada siguiólas la cenicienta hasta perderlas de vista cuando hubieron desaparecido se puso a llorar su madrina al verla anegada en llanto preguntóle qué tenía yo quisiera yo quisiera los sollozos le embargaban la voz y no podía continuar su madrina que era hada le dijo deseas ir al baile he adivinado sí contestó la cenicienta suspirando serás buena le preguntó su madrina si lo eres irás al baile llevóla a su cuarto y le dijo ve al jardín y tráeme una calabaza la cenicienta fuese enseguida a buscarla y cogió la más hermosa que encontró entregándola a su madrina sin que acertase a adivinar qué tenía que ver la calabaza con el baile su madrina la vació y cuando sólo quedó la corteza tocó la con su varita e inmediatamente convirtióse la calabaza en una magnífica carroza dorada fuese luego en busca de la ratonera donde halló seis ratones todos vivos dijo a la cenicienta que levantara un poquito la trampa y cuando salía uno le daba un golpecito con su varilla transformándose inmediatamente el ratón en un soberbio caballo de modo que reunió un magnífico tiro de seis corceles de un hermoso gris de rata que admiraba pensando estaba de qué haría un cochero cuando la cenicienta dijo veré si ha quedado algún ratón en la ratonera y le convertiremos en la ratonera en la ratonera en la ratonera en la ratonera en la que había tres grandes ratas el hada escogió una entre las tres dándole la preferencia por su barba y habiéndola tocado con la varita se transformó en un fornido cochero con gruesos bigotes luego le dijo ve al jardín y tráeme seis lagartos que encontrarás detrás de la regadera así lo hizo y en el acto su madrina convirtió los lagartos en otros tantos lacayos que inmediatamente subieron a la carroza con sus libreas galoneadas manteniéndose firmes como si en su vida hubiesen hecho otra cosa el hada dijo entonces a la cenicienta vaya ya tienes lo necesario para ir al baile estás contenta sí madrina pero iré al baile con mi feo vestido su madrina tocóla con la varita y sus ropas se convirtieron en vestidos de oro y seda recamados de pedrería luego le dio unas chinelas de cristal las más lindas que humanos ojos hayan visto subió la cenicienta a la carroza y su madrina le recomendó con mucho empeño que saliese del baile antes de medianoche advirtiéndole que si permanecía en él un momento más la carroza volvería a convertirse en calabaza los caballos en ratones los lacayos en lagartos y sus hermosos vestidos tomarían la primitiva forma que tenían después de haber prometido a su madrina que se retiraría del baile antes de medianoche fuese llena de alegría dióse aviso al hijo del rey de que acababa de llegar una gran princesa desconocida y corrió a recibirla le dió la mano para que bajara de la carroza y llevóla al salón donde estaban los convidados a su entrada reinó un gran silencio cesaron todos de bailar y pararon los violines tanta fue la impresión producida por la extraordinaria belleza de la desconocida y tan grande el deseo de contemplarla sólo se oía el confuso murmullo producido por esta exclamación que salía de todos los labios qué hermosa es el mismo rey a pesar de su vejez no se cansaba de mirarla y decía en voz baja a la reina que hacía mucho tiempo no había visto una mujer tan bella y amable todas las damas estaban absortas en la contemplación de su tocado y vestidos con el propósito de tener otros iguales al día siguiente si bien dudaban encontrar telas tan bellas y modistas hábiles para hacerlos el hijo del rey llevóla al puesto más distinguido y luego la invitó a danzar bailó con tanta gracia que aún la admiraron más sirvióse un espléndido refresco pero nada probó el joven príncipe pues sólo pensaba en mirarla la cenicienta fue a sentarse al lado de sus hermanas con quienes mostróse muy amable dándoles naranjas y limones de los que el príncipe le había ofrecido lo que las admiró mucho porque no la conocieron mientras estaban hablando la cenicienta oyó que el reloj daba las doce menos cuarto hizo una gran reverencia a los asistentes y se fue tan deprisa como pudo en cuanto llegó a su casa dirigióse al encuentro de su madrina y después de haberle dado las gracias le dijo que desearía volver al baile del siguiente día porque el hijo del rey se lo había rogado ocupada estaba en referir a su madrina todo lo que había ocurrido cuando las dos hermanas llamaron a la puerta la cenicienta fue a abrir y les dijo cuánto habéis tardado en volver al mismo tiempo se frotaba los ojos y se desperezaba como si acabara de despertar por más que no hubiere pensado en dormir desde que se separaron una de sus hermanas exclamó si hubieses estado en el baile no te hubieras fastidiado pues ha ido la más hermosa princesa que pueda verse quien se ha mostrado con nosotras muy amable y nos ha dado naranjas y limones extraordinario era el júbilo de la cenicienta preguntóles el nombre de la princesa y le contestaron que se ignoraba añadiendo que esto hacía sufrir mucho al hijo del rey que daría todo lo del mundo por saberlo sonrió la cenicienta y les dijo era muy bella dios mío cuán dichosa sois vosotras también lo sería yo si pudiese verla hermana mía préstame tu vestido amarillo el que te pones cada día crees que he perdido el juicio no estoy loca rematada para prestar mi vestido a una fea y sucia como tú la cenicienta contaba con esta negativa que no le pesó pues no hubiera sabido qué hacerse si su hermana hubiese accedido a su demanda al día siguiente las dos hermanas fueron al baile y también la cenicienta pero más adornada que la vez primera el hijo del rey no se apartó de su lado y no cesó de hablarle con gracia con gusto le oía la joven hasta tal punto que olvidó lo que su madrina le había encargado y sonó la primera campanada de medianoche cuando creía que no eran las once levantóse y huyó con la ligereza de una corza seguida del príncipe pero sin que pudiera alcanzarla y en su fuga perdió una de las chinelas de cristal que el hijo del rey recogió la cenicienta llegó a su casa muy cansada sin carroza sin lacayos y con su feo vestido pues de su magnificencia sólo le habían quedado una de las chinelas de cristal la pareja de la que había perdido preguntaron a los guardias de las puertas del palacio si habían visto salir a una princesa y contestaron que sólo habían visto salir a una joven muy mal vestida cuyo porte era más bien el de una campesina que el de una señorita cuando las dos hermanas regresaron del baile preguntóles la cenicienta si se habían divertido mucho y si la hermosa princesa había asistido contestaron afirmativamente añadiendo que al dar medianoche había huido con tanto apresuramiento que había dejado caer una de sus chinelas de cristal la más linda del mundo también contaron que el hijo del rey la había recogido y que hasta acabar el baile no había hecho otra cosa que mirarla lo que demostraba que estaba enamorado de la joven a quien la diminuta chinela pertenecía dijeron la verdad pues pocos días después el hijo del rey mandó publicar a son de trompeta que se casaría con aquella a cuyo pie se amoldase exactamente la chinela se comenzó por probarla a las princesas luego a las duquesas y después a todas las señoritas de la corte lleváronla a casa de las dos hermanas que hicieron grandes esfuerzos para que su pie entrase en la chinela pero sin lograrlo la cenicienta que las estaba mirando reconoció su chinela y les dijo riendo dejad que vea si mi pie entra en ella sus hermanas soltaron la carcajada y de ella se burlaron el gentil hombre que probaba la chinela miró con atención a la cenicienta vio que era muy bella y dijo que su deseo era justo pues tenía orden de probar la chinela a todas las jóvenes hizo sentar a la cenicienta y acercando la chinela a su diminuto pie notó que entraba en ella sin dificultad quedando calzado como si se hubiese amoldado en cera grande fue el asombro de ambas hermanas y subió de punto cuando la cenicienta sacó del bolsillo la otra diminuta chinela que metió en el pie que no estaba calzado en esto llegó la madrina quien tocando con su varita los vestidos de la cenicienta los convirtió en otros aún más preciosos que los que había llevado entonces las dos hermanas reconocieron en ella a la bella joven que habían visto en el baile y se arrojaron a sus pies para pedirle perdón por los malos tratos que le habían hecho sufrir la cenicienta las levantó y les dijo abrazándolas que con toda su alma las perdonaba rogándoles que siempre la amasen vestida como estaba llevaronla al palacio del joven príncipe quien la halló más hermosa que antes y casó con ella a los pocos días la cenicienta tan buena como bella mandó que sus dos hermanas se alojaran en palacio y el mismo día las casó con dos grandes señores de la corte moraleja para ganar voluntades para abrirse corazones más que trajes y tocados sirve un alma pura y noble otra moraleja no olvidéis que entre las dádivas de las hadas la mejor no es la belleza del rostro sino la del corazón fin de la cenicienta sección número 10 de cuentos de hadas de Charles Perrault traducido por Teodoro Baró esta grabación de LibriVox está en el dominio público grabado por Víctor Villarraza roquete del copete cierta reina tuvo un hijo tan feo que durante mucho tiempo dudóse si había algo de humano en su forma un hada que estaba presente cuando nació aseguró que sería amable porque tendría mucho talento añadiendo que en virtud del don que acababa de hacerle podría dotar de cuanto ingenio quisiera a la persona a quien más amara esto consoló un poco a la pobre reina muy afligida por ser madre de un niño tan horroroso en cuanto comenzó a hablar dijo cosas muy agradables y tanta era su gracia en todo que no había quien no deseara oírle y verle olvidé consignar que nació con un mechoncito en la cabeza a lo que se debió que se le conociera por roquete del copete porque roquete era el nombre de la familia al cabo de siete u ocho años la reina de un país vecino tuvo dos hijas gemelas la que nació primero era más hermosa que el lucero y tanta fue la alegría de la reina que se temió enfermara de gozo la misma hada que había asistido al nacimiento de roquete del copete asistió al de la princesa y para moderar el júbilo a la madre le dijo que la princesa no tendría talento y sería tan estúpida como bella esto mortificó mucho a la reina pero poco después aumentó su pena porque la segunda hija que vino al mundo era por todo extremo fea no os aflijáis le dijo el hada pues vuestra hija tendrá otras cualidades ya que le falta la belleza y tanto será su talento que nadie advertirá que no sea hermosa dios lo quiera contestó la reina pero decidme no habría medio de que tuviese algo de talento la mayor que es tan bella nada puedo hacer por ella por lo que al talento se refiere contestó el hada pero todo me es posible respecto a la belleza y como estoy dispuesta a todo por complaceros le concedo el don de poder transformar en un ser hermoso a la persona a quien quiera hacer tal gracia a medida que las dos princesas crecieron sus perfecciones aumentaban y sólo se hablaba de la belleza de la mayor y del talento de la menor verdad es que sus defectos tomaron mayores proporciones con la edad pues la una era cada vez más fea y más estúpida la otra o dejaba sin respuesta las preguntas que se le hacían o contestaba una necedad y era tan torpe que no podía tocar un objeto sin romperlo ni beber un vaso de agua sin derramar la mitad sobre sus vestidos aunque la belleza sea una gran cualidad para una joven preciso es confesar que la otra llevaba en todo la ventaja a su hermana primero iban los cortesanos al lado de la más hermosa por verla y admirarla pero luego se acercaban a la que tenía más ingenio para oírle decir mil cosas agradables de suerte que a los 15 minutos la mayor estaba completamente sola y todo el mundo rodeaba a la menor la primera aunque muy estúpida no dejó de observar lo que pasaba y sin sentimiento hubiera dado toda su belleza por tener la mitad del talento que su hermana la reina a pesar de ser muy prudente reprendióla varias veces por sus necedades reproches que mataban de pena a la pobre princesa un día que se retiró a un bosque para llorar su desgracia vio dirigirse a donde estaba a un hombre bajo de estatura muy feo y de aspecto desagradable pero con mucha magnificencia vestido era el joven príncipe Roquete del Copete que se había enamorado de ella a la vista de los retratos de la princesa que se encontraban en todas partes y había abandonado el reino de su padre para proporcionarse la dicha de verla y hablarla lleno de contento al hallarla sola se aproximó a ella con todo el respeto y finura imaginables habiendo observado después de haberla saludado que estaba dominada por la melancolía le dijo no comprendo señora cómo es posible que una persona tan bella como vos pueda estar tan triste como parece lo estáis pues si bien he visto muchas mujeres hermosas su belleza ni siquiera logra compararse a la vuestra eso lo decís porque sí contestó la princesa sin añadir otra palabra la belleza continuó Roquete del copete es don tan precioso que debe suplir los demás y no acierto a comprender que haya cosa que pueda afligir cuando se posee la hermosura preferiría dijo la princesa ser tan fea como vos y tener talento a estar dotada de belleza y ser tan tonta como soy la señal más segura de que se tiene talento es creer que de él se carece pues con él sucede que cuanto más extraordinario es mayor es la convicción de que no lo tiene el que de él está dotado ignoro si es exacto lo que decís replicó la princesa pero lo que sé es que soy muy tonta y esto explica la pena que me mata si sólo eso os apesadumbra dijo Roquete del copete puedo poner término a vuestra pena de qué manera preguntó la princesa porque puedo conceder el don del talento a la persona que más ame y como vos sois señora esta persona de vos depende el tener talento a condición de casaros conmigo la princesa quedóse en la mayor confusión sin saber qué contestar observo le dijo Roquete del copete que mi proposición os disgusta y como no me sorprende os concedo un año completo para resolver era tan tonta la princesa como grande su deseo de dejar de serlo y temiendo que nunca llegase el término de aquel año que de plazo se le concedía aceptó la proposición que se le hacía en cuanto hubo prometido a Roquete del copete casarse con él al cabo de un año día por día sintióse completamente transformada y con increíble facilidad para expresar sus ideas con delicadeza naturalidad y finura comenzó por tener una conversación muy sostenida con Roquete del copete que creyó haber concedido más talento del que para él se había reservado cuando estuvo de regreso en palacio grande fue la sorpresa de la corte entera que no sabía cómo explicarse un cambio tan repentino y extraordinario pues si antes decía necedades ahora discurría con mucho seso y gracia extremada la alegría fue grande y el rey comenzó a guiarse por lo que le decía su hija hasta tal punto que algunas veces el consejo se reunió en sus habitaciones la noticia de la transformación circuló con rapidez y todos los jóvenes príncipes de los reinos vecinos intentaron enamorarla y casi todos la pidieron en matrimonio pero no halló uno que tuviere bastante talento y si bien los escuchaba a todos con ninguno se comprometía pero presentóse uno tan poderoso tan rico tan inteligente y tan humano que no pudo dominar cierta inclinación por él notólo su padre y le dijo que la dejaba libre la elección de esposo y que no tenía más que hacer sino decir el nombre del preferido pero como las personas de talento son las que más vacilantes se muestran en esta cuestión después de haber dado las gracias a su padre pidióle tiempo para reflexionar por casualidad fue cierto día a pasear por el mismo bosque donde había encontrado a roquete el del copete y al dirigirse a aquel punto solitario tuvo el propósito de discurrir más a sus anchas respecto a lo que debía hacer mientras estaba paseando completamente sumida en sus pensamientos oyó debajo de sus pies un ruido sordo como producido por varias personas que van, vienen y trabajan habiendo escuchado con más atención oyó que decían trae esa marmita dame aquella caldera pon leña en el fuego la tierra se abrió en aquel instante y vio a sus pies una especie de cocina muy grande poblada de cocineros marmitones pinches y toda la gente necesaria para preparar un magnífico festín apareció una banda compuesta de veinte o treinta cocineros y todos ellos la mechera en la mano fueron a un claro del bosque se situaron alrededor de una larguísima mesa y comenzaron a trabajar a compás y al son de un canto armonioso admirada de este espectáculo preguntóles la princesa para quién trabajaban y el que parecía ser jefe de los cocineros le contestó trabajamos para el príncipe roquete el del copete cuyas bodas se celebran mañana en aumento fue su sorpresa al oír la respuesta pues recordó de pronto que hacía un año día por día que había prometido casarse con el príncipe roquete el del copete y tal fue la impresión que le produjo la noticia que poco faltó para que se quedara petrificada el no acordarse de lo prometido se debía a que cuando hizo la promesa era una tonta y al sentirse dotada del ingenio que el príncipe le había concedido había olvidado todas sus necedades apenas hubo dado treinta pasos continuando su paseo cuando se le presentó roquete el del copete bien compuesto y con magnificencia vestido como conviene a un príncipe que va a casarse cumplo mi palabra con exactitud le dijo y tengo la seguridad de que habéis venido aquí para cumplir la vuestra y hacerme el más dichoso de los hombres al concederme vuestra mano os contestaré con franqueza murmuró ella que aún no he tomado una resolución sobre el particular y que me parece que nunca podré tomarla tal cual la deseáis vuestras palabras me sorprenden señora le dijo roquete el del copete no me extraña repitió la princesa y si la persona con quien estoy hablando fuera un hombre brusco un necio me hallaría en situación muy embarazosa una princesa no puede faltar a su palabra me diría y debéis casaros conmigo puesto que me lo habéis prometido pero como vos sois el hombre de más ingenio del mundo tengo la seguridad de que me haréis justicia sabéis que cuando era una necia a pesar de serlo no podía resolverme a ser vuestra esposa cómo es posible que teniendo el ingenio que me habéis dado ingenio que ha hecho más delicado mi gusto por lo que a las personas se refiere pueda hoy tomar una resolución que entonces no logré adoptar si estáis del todo resuelto a casaros conmigo os diré que no debíais privarme de mi necedad ni darme ingenio para ver las cosas con exquisito criterio roquete contestó si confesáis que un hombre sin talento tendría el derecho de reprocharos vuestra falta de palabra cómo queréis que de él no use tratándose de la felicidad de mi vida entera es razonable que las personas dotadas de ingenio sean de peor condición que las necias podéis sostener tal cosa vos dotada de tanto talento y que tanto habéis deseado tenerlo pasemos al hecho si no os desagrada prescindiendo de mi fealdad hay algo en mí que os disguste estáis descontenta de mi cuna de mi ingenio de mi carácter o de mis maneras no por cierto dijo la princesa en vos me gusta cuanto acabáis de citar siendo así seré dichoso porque podéis transformarme en el más hermoso de los hombres cómo puedo hacerlo preguntó la princesa será si me amáis bastante para desear que sea para que no dudéis de lo que digo sabed señora que la misma hada que el día de mi nacimiento me concedió el don de poder convertir en persona de talento a la que amara también a vos os concedió el de poder dotar de hermosura al que améis y queráis conceder tal favor si es así exclamó la princesa deseo de todo mi corazón que os convirtáis en el hombre más bello y simpático en todo lo que de mí dependa os concedo el don apenas hubo pronunciado estas palabras cuando roquete el del copete transformose en el príncipe más hermoso y simpático del mundo hay quien dice que no fueron los encantos del hada los que operaron la metamorfosis y afirma que al amor se debió añadiendo que habiendo reflexionado la princesa sobre la perseverancia de su novio su discreción y buenas cualidades de su alma no vio la deformidad del cuerpo ni la fealdad del rostro que su jiva parecióle efecto natural de la actitud que imprime al cuerpo el hombre que se da importancia y que en su cojera sólo notó un encantador dejo en el andar dicen también que a pesar de ser visco convencióse de que sus ojos eran hermosos y que su defectuoso mirar parecióle efecto de la fuerza con que expresaba su amor y por último que en su nariz gruesa y roja vio algo de marcial y heroico sea lo que fuere la princesa le prometió allí mismo casarse con él mientras obtuviera el consentimiento del rey su padre que al saber que su hija quería mucho a roquete el del copete de quien había oído hablar como de un príncipe de extraordinario talento y prudencia accedió con mucha alegría a la petición que hizo al día siguiente celebró se la boda como había previsto roquete el del copete con arreglo a las órdenes que había dado con mucha anticipación se verificaron los festejos moraleja puedes decir con certeza que lo amado es siempre bello pues del amor el destello a todo infunde belleza añade que la hermosura vale mucho mas no tanto como el ingenio el encanto más precioso y que más dura fin de roquete del copete cuentos de hadas de charles perraud traducidos por teodoro varó esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por víctor villarraza meñiquín éranse un leñador y una leñadora que tenían siete hijos todos varones diez años contaba el mayor y el menor siete sorprenderá que en tan corto intervalo tantos hijos hubiera tenido el leñador pero con decir que casi todos eran gemelos nada hay que extrañar muy pobre era el matrimonio y sus siete hijos aumentaban su pobreza pues ninguno de ellos se hallaba en edad de ganarse la subsistencia el ser el más pequeño de complexión muy delicada sin que jamás pronunciase una palabra daba pábulo á su tristeza pues creían que era tontería lo que significaba bondad era muy pequeñito y cuando nació era tan diminuto como el dedo meñique lo que hizo que meñiquín se le llamara el pobre niño llevaba la carga en la casa paterna y de todo se le daba la culpa lo que no era obstáculo para que entre sus hermanos fuese el más listo y si hablaba poco en cambio oía y escuchaba mucho en esto vino un año muy duro y tan grande fue el hambre que el pobre matrimonio resolvió deshacerse de sus hijos una noche que los niños estaban acostados y sentado el leñador cerca de su mujer al amor de la lumbre le dijo con el corazón oprimido por el dolor ya lo ves no nos es posible mantener á nuestros hijos y como no puedo resolverme á verles morir de hambre aquí estoy resuelto á llevarles mañana al bosque para que se extravíen proyecto que podremos realizar fácilmente pues mientras estarán ocupados en hacinar leña lograremos escapar sin que de momento noten nuestra ausencia dios mío exclamó la leñadora serías capaz de hacer tal cosa con tus hijos en vano su esposo le hizo presente su extremada miseria pues de pronto no hubo medio de convencerla porque si bien era pobre era madre mas habiendo reflexionado cuán horrible sería su dolor si les viese morir de hambre consintió en lo que su marido le proponía y llorando fue a acostarse meñiquín se enteró de cuanto sus padres dijeron pues en cuanto desde la cama les oyó hablar de cosas importantes levantóse y se deslizó debajo del taburete donde estaban sentados para escucharles sin ser visto volvió a meterse en la cama pero no pudo dormir en toda la noche pensando en lo que debía hacer levantóse muy de mañana fue a orillas de un arroyo llenóse los bolsillos de piedrecitas blancas y luego volvió a su casa poco después salieron todos pero meñiquín nada dijo a sus hermanos de lo que sabía fueron a un bosque tan espeso que nada se veía a diez pasos de distancia el leñador se puso a cortar madera y sus hijos a recoger ramaje seco para hacer manojos cuando sus padres les vieron ocupados trabajando se alejaron de ellos insensiblemente y luego echaron a correr escapando por un sendero medio oculto al notar los niños que estaban solos comenzaron a gritar y a sollozar con todas sus fuerzas meñiquín les dejaba gritar porque sabía cómo regresarían a su casa pues al ir al bosque había dejado caer durante todo el camino las piedrecitas blancas que tenía en el bolsillo nada temáis hermanos míos les dijo nuestros padres nos han dejado aquí pero yo os llevaré a casa si queréis seguirme echaron a andar tras él y les llevó delante de su casa siguiendo el mismo camino que habían recorrido para ir al bosque al principio no se atrevieron a entrar pero todos pegaron sus cabecitas a la puerta para oir lo que decían sus padres al llegar el leñador y la leñadora a su casa el señor de la aldea les envió diez escudos que les debía de mucho tiempo y con los cuales ya no contaban la cantidad devolvió les la vida pues los infelices se morían de hambre el leñador despachó inmediatamente a su mujer a la carnicería y como hacía días no habían comido compró tres veces más carne de la necesaria para la cena de dos personas en cuanto estuvieron a hitos la leñadora dijo dios mío dónde estarán nuestros hijos con qué apetito comerían lo que ha sobrado tú eres quien ha querido perderlos guillermo a pesar de decirte que nos arrepentiríamos virgen santa tal vez los lobos los hayan comido cuán cruel has sido al querer deshacerte de tus hijos el leñador acabó por enfadarse pues su mujer repitió más de veinte veces que ya había pronosticado que se arrepentirían de lo hecho y la amenazó con pegarle si no callaba era tan grande el sentimiento del leñador como el de su esposa pero su pena aumentaba con las recriminaciones además gustaba como tantos otros de las mujeres que dan un buen consejo a tiempo pero no de aquellas que pretenden haberlo dado cuando la cosa ya no tiene remedio la leñadora estaba anegada en llanto y repetía dios mío dónde están mis pobres hijos una vez pronunció con tanta fuerza estas palabras que las oyeron los niños que estaban arrimaditos a la puerta y comenzaron á gritar todos á un tiempo estamos aquí estamos aquí la madre corrió á abrir y les dijo al abrazarles hijos míos con cuánta alegría vuelvo á veros estáis muy cansados y tenéis hambre cómo estás puesto de barro periquito voy á quitártelo periquito era el mayor y el más querido porque como ella tenía el color algo rojizo pusiéronse á la mesa y con tanto apetito comieron que gozosos les estuvieron mirando sus padres mientras los niños hablando casi siempre todos á la vez les referían el miedo atroz que habían pasado en el bosque los pobres leñadores estaban locos de alegría al verles á su lado alegría que duró tanto como los diez escudos pero cuando acabó el dinero acabó el gozo volvió á apoderarse de ellos la tristeza de antes y resolvieron deshacerse de sus hijos si bien con el propósito de llevarles más lejos que la vez primera para acertar el golpe no lograron hablar de su plan con tanto sigilo que no les oyera meñiquín quien resolvió tomar sus medidas como antes las había tomado pero a pesar de haber madrugado mucho para ir á recoger piedrecitas blancas no pudo realizar su idea porque la puerta estaba cerrada con doble vuelta de llave preocupado estaba sin saber qué hacerse pero habiéndoles dado su padre un pedazo de pan a cada uno para desayunarse se dijo que podía reemplazar las piedrecitas tirando migas por donde pasasen y pensando esto guardóse el pan en el bolsillo sus padres les llevaron al punto más espeso y oscuro del bosque y al tenerles allí los leñadores se escaparon por un caminito muy oculto no fué grande la pena de meñiquín porque creía poder encontrar con facilidad el camino siguiendo las migas que había sembrado por donde había pasado pero desagradable fue su sorpresa cuando no pudo dar ni siquiera con restos del pan pues los pájaros se lo habían comido ete a los niños llenos de aflicción pues cuanto más andaban más se extraviaban por el interior del bosque llegó la noche y sopló un ventarrón que les llenó de miedo porque creían que sus rugidos eran los de los lobos que se encaminaban hacia donde estaban para devorarles tanto era su espanto que ni se atrevían a hablar ni a volver la cabeza para colmo de males cayó un chaparrón que les caló hasta los huesos a cada paso resbalaban y se metían en el fango de donde se levantaban muy sucios y sin saber qué hacerse de sus manos meñiquín encaramose a lo alto de un árbol deseoso de examinar los alrededores y habiendo mirado a todas partes vio muy lejos más allá del bosque una lucecita semejante a la de una vela bajó del árbol y al llegar al suelo nada vio lo que le llenó de pena siguieron andando a pesar de todo procurando meñiquín orientarse y guiar a sus hermanos hacia el punto donde había visto la luz y al cabo de algún tiempo salieron del bosque y volvió a verla llegaron por último a la casa donde brillaba la lucecita no sin haber pasado mucho miedo pues la perdían de vista cada vez que se metían en algún fondo llamaron y una buena mujer les abrió la puerta preguntándoles qué querían meñiquín contestóle que eran unos pobrecitos niños que se habían extraviado en el bosque y le rogaban les acogiese por caridad al verles tan lindos la mujer se puso a llorar y les dijo ah pobres niños dónde habéis venido sabéis que esta es la casa de un ogro que se come a los niños al oír estas palabras meñiquín que lo mismo que sus hermanos se puso a temblar como hoja de árbol exclamó dios mío qué vamos a hacer si no queréis darnos acogida en vuestra casa es seguro que los lobos del bosque nos comerán y como no escaparíamos de sus dientes preferimos que nos coma el ogro quien tal vez se compadezca de nosotros si vos se lo rogáis la mujer del ogro creyó que podría ocultarles a su esposo hasta la mañana siguiente y les permitió entrar llevándoles para que se calentaran a una buena lumbre en la que se estaba asando un carnero para la cena del ogro cuando principiaban a calentarse resonaron tres o cuatro golpes dados con fuerza en la puerta era el ogro que volvía inmediatamente su mujer hizo ocultar a los niños debajo de la cama y fue a abrir la puerta lo primero que preguntó el ogro fue si la cena estaba dispuesta y si había vino y luego se sentó a la mesa el carnero estaba a medio azar pero esta circunstancia lo hizo más apetitoso para el ogro olía a derecha e izquierda y decía que por allí había carne fresca hueles esa ternera que he preparado le dijo su mujer huelo carne fresca huelo carne fresca repitió el ogro mirando de través a su esposa y hay en casa algo que no veo al decir estas palabras se levantó de la mesa y fuese hacia la cama exclamó querías engañarme mujer maldita no sé por qué no te como a ti también pero te salva el estar tan dura tengo en estos niños carne fresca para obsequiar a tres ogros amigos míos que deben venir a verme uno de esos días les sacó de debajo de la cama uno tras otro y las pobres criaturas se arrodillaron pidiéndole perdón pero tenían que habérselas con el más cruel de los ogros quien lejos de sentir piedad por ellos ya les estaba devorando con los ojos y decía a su mujer que constituirían un plato exquisito cuando les hubiese aderezado con una buena salsa fuese en busca de un gran cuchillo y se acercó otra vez a los niños afilándolo en una larga piedra que sostenía con la mano izquierda tenía ya asido a un niño cuando su mujer le dijo qué quieres hacer a esta hora no quedará tiempo mañana cállate gritó el ogro si espero a mañana peor para ellos pues pasarán una noche de miedo se te echaría a perder tanta carne replicó la mujer pues tienes una ternera dos carneros y la mitad de un cerdo es verdad dijo el ogro dale cena abundante para que no enflaquezcan y llévales a la cama llena de alegría dioles de cenar la buena mujer pero el espanto no permitió a los niños probar bocado el ogro se puso de nuevo a beber y muy satisfecho porque tenía carne fresca con que obsequiar a sus amigos apuró una docena de vasos más que de costumbre exceso que le puso algo alegre obligándole a acostarse el ogro tenía siete hijas de corta edad las ogras tenían el color muy sano porque sólo comían carne fresca como su padre pero sus ojos eran grises y redondos la nariz encorvada la boca grande y los dientes muy agudos y separados aún no eran muy malas pero prometían serlo porque ya mordían a los niños para chupar su sangre las habían acostado temprano y las siete dormían en una cama muy ancha teniendo cada niña una corona de oro en la cabeza había en el mismo cuarto otra cama tan grande como la primera y en ella acostó la mujer del ogro a los niños hecho lo cual fuese a dormir meñiquín había observado que las hijas del ogro llevaban coronas de oro y temiendo que el padre no se arrepintiese de no haberles degollado cuando se proponía hacerlo se levantó a eso de medianoche y tomando los gorros de dormir de sus hermanos y el suyo acercóse de puntillas a la otra cama les puso con sumo cuidado los gorros a las siete hijas del ogro después de haberles quitado las coronas de oro que colocó en la cabeza de sus hermanos y en la suya para que el ogro les tomara por sus hijas y a estas por los niños a quienes quería degollar el resultado fue tal como había pensado pues el ogro despertó a eso de medianoche pesóle haber aplazado para el día siguiente lo que pudo hacer la víspera saltó bruscamente de la cama y empuñando la cuchilla se dijo vamos a ver cómo están aquellos chiquillos y demos buena cuenta de ellos subió a tientas al dormitorio de sus hijas y se acercó a la cama donde estaban los niños que dormían todos excepción hechos excepción hecha de meñiquín y por cierto que grande fue su miedo cuando el ogro le tocó la cabeza después de haber hecho lo mismo con sus hermanos el ogro al tocar las coronas de oro se dijo iba a hacer un disparate me convenzo de que ayer bebí demasiado fuese en seguida a la otra cama y habiendo tocado los gorros de dormir de los niños murmuró aquí están los chiquillos vamos a la obra al decir estas palabras degolló sin vacilar a sus siete hijas y muy satisfecho volvió luego a acostarse en cuanto meñiquín oyó los ronquidos del ogro despertó a sus hermanos y les dijo que se vistieran sin perder momento y le siguieran bajaron sin meter ruido al jardín y saltaron la tapia corriendo toda la noche siempre temblando y sin saber adónde iban habiendo despertado el ogro dijo a su mujer ve a arreglar a los chiquillos de ayer noche mucho sorprendió a la hogra la bondad de su marido no sospechando de qué manera quería que arreglase a los niños creyó de buena fe que se trataba de vestirles y fuese al cuarto donde vio a sus siete hijas degolladas y nadando en un mar de sangre ante tal espectáculo cayó sin sentido y en vista de su tardanza subió el ogro para enterarse de lo que ocurría su asombro no fue menor que el de la esposa al encontrarse delante de espectáculo tan horroroso rugía me la pagarán me la pagarán aquellos malditos roció con agua la cara de su mujer que recobró el sentido y le dijo dame mis botas de siete leguas para que pueda atraparles salió de la casa y después de haber corrido mucho y en todas direcciones en busca de los niños por último tomó por un camino que era el que seguían los hijos del leñador que sólo distaban unos cien pasos de la casa de sus padres vieron al ogro que pasaba de una montaña a otra montaña y atravesaba los ríos con tanta facilidad como si hubieran sido arroyos meñiquín notó que cerca había una roca cóncava ocultó en ella a sus hermanos y luego metióse él también dentro pero siempre fija la mirada en el ogro para observar todos sus movimientos el ogro estaba muy cansado a causa del mucho camino que había andado inútilmente pues hay que saber que las botas de siete leguas fatigan de una manera extraordinaria a los que las llevan y quiso reposar sentándose por casualidad en la misma roca donde estaban escondidos los siete niños su fatiga era extrema y durmiose al poco rato roncando con tanto estrépito que el miedo de las pobres criaturas fue tan grande como cuando empuñaba la espantosa cuchilla para matarles meñiquín no tuvo tanto miedo y dijo a sus hermanos que huyesen con presteza refugiándose en su casa mientras el ogro dormía a pierna suelta siguieron su consejo y muy pronto estuvieron al lado de sus padres meñiquín se acercó al ogro quitóle con suavidad las botas y se las puso las botas eran muy grandes y anchas pero como estaban encantadas tenían el don de ensancharse o estrecharse según era quien las llevaba de manera que quedaron tan ajustadas a sus piernas y a sus pies como si para él se hubiesen hecho cuando tuvo las botas puestas fuese a la corte donde sabía que era grande la inquietud porque no se tenían noticias de un ejército que estaba a doscientas leguas ni de la batalla que se había dado fuese en busca del rey y le dijo que si quería le traería nuevas del ejército antes de terminar el día el rey le prometió una fuerte cantidad de dinero si hacía lo que prometía meñiquín cumplió pues aquella misma noche volvió a la corte y el rey supo cuanto quiso saber de su ejército habiendo desempeñado de una manera tan admirable su oficio de correo ganó todo el dinero que quiso pues el rey le pagó con esplendidez para que llevase sus órdenes al ejército y todos los de la corte que desearon tener noticias de personas ausentes de él se sirvieron recompensándole con largueza después de haber servido durante algún tiempo de correo y de haber reunido mucho dinero volvió a casa de sus padres cuya alegría al verle no puede referirse meñiquín cuidó de que toda la familia viviese con holgura procurando buenas colocaciones a su padre y a sus hermanos de modo que la miseria desapareció por completo de aquella casa y en ella reinó la dicha gracias a aquel niño que antes era el más desdeñado moraleja la miseria no os abata ni os amilán en las penas que los días buenos vienen tras los días de tristeza para dejar de este cuento completa la moraleja os diré que meñiquín objeto fué de la vefa de todos porque callado y muy raquítico era y con serlo a su familia libró de extrema miseria salvando a sus hermanitos del ogro de aquella fiera de nadie os moféis de nadie que muchas veces alienta dentro de un raquítico cuerpo un alma grande y bella meñiquín fin de cuentos de hadas de charles perrot traducido por teodoro baró grabado para librivox por víctor villarraza meñiquín fin de cuentos de hadas de charles perrot traducido por ti